Muerte tras pelea de barras en la zona de Barsequillo y están ya llegando a juicio, ocurrió hace tres años en la Secretaría Nacional de Deportes, muerte tras pelea de barras, llega entonces a juicio. Esto se puede decir que se definiría ya esta semana o pasaría la próxima semana, Alex Paez, pero antes de ir a tu reporte queremos volver a escuchar lo que ocurría en aquella ocasión, un video que lo vimos prácticamente en todos los noticieros, pero por el impacto que genera volvemos a repetirlo. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo continúa el juicio oral y público por la muerte de Denise Cardona, este joven de 28 años que falleció en este enfrentamiento que ocurrió el 30 de agosto del 2019 en la Secretaría Nacional de Deportes? En este momento, María Teresa, están culminando los alegatos finales de los abogados, de los acusados en este proceso. También la Fiscalía ya realizó sus alegatos finales y solicitaron efectivamente las respectivas penas para los acusados, que son cinco. En este caso, Ericko Antonio Riquel en Vareiro piden una pena de 10 años, Gonzalo Fabricio Rodríguez Cabrera piden una condena de nueve años, Gustavo de Jesús Genes Ocampo pide una condena de nueve años, al igual que Marco Antonio Sarsas Ferreira, también nueve años, y Derlis David Brites Mancuello, también nueve años de prisión. Hay que recordar también, María Teresa, de que en este juicio se busca condenar a estos acusados por parte de la Fiscalía, es lo que pide, por los hechos de tentativa de homicidio, perturbación a la paz pública y violación a la ley de armas. Esto atendiendo a que no se logró determinar quién fue la persona que disparó y asesinó al joven Denise Cardona en esa fecha. Se aguarda que en pocos minutos más termine de hablar el último abogado que representa a los acusados y posteriormente ya se pase a la deliberación y tras de seguro también un cuarto intermedio se procede a la lectura de la sentencia. Esto durante ya la tarde de hoy, María Teresa. Vamos a escuchar a la mamá, de todas formas, por lo que nos estás adelantando, son penas muy bajas las que está pidiendo la Fiscalía, atendiendo la magnitud del hecho, pero nos explicas que es porque no se logró determinar quién efectuó el disparo mortal. Vamos a escuchar el testimonio de la mamá del fallecido. Lo que pido es justicia por mi hijo y que estas personas, hay muchas personas que obviamente no están, porque eso fue una masacre casi, pudo haber sido una masacre. Fue mi hijo solo que perdió la vida, pero bueno, estas son personas que no pueden estar fuera, tienen que estar adentro, cumplir su condena y tratar de cambiar. Porque no les tengo odio, me dan pena. Me dan pena porque en todo este juicio lo único que hicieron es reírse, llamadas de atención del juez, de todos, porque se reían, se burlaban. Y eso para mí está muy mal porque yo estando acá también me hicieron lo mismo, me atacaron. Ver Lisman Cuello inclusive con el dedo me hacía así, porque ya me había dicho que me iba a demandar por mirarlo. Y yo le dije que mirar no es pecado, matar sí es pecado. Y yo le dije que mirar no es pecado.